A lo de Jesús, a lo de Jesús Ambrano. A lo de Jesús Ambrano, a lo de Jesús Ambrano, a lo de Jesús Ambrano. A lo de Jesús Ambrano, a lo de Jesús Ambrano, a lo de Jesús Ambrano. Pues para tomar su lugar en donde ya estuvieron 36 años e hicieron un desastre. Esa es la realidad. Y el presidente, mira, yo creo que tiene un lado que es, como es demasiado estratega, a él le conviene que este tipo de personas salgan a a vituperar. Le conviene... Le conviene... Le conviene... Le conviene...